la parte de abajo la parte de arriba no les vamos a enseñar rápidamente esto no demoramos mucho unos cinco minutos más sacamos esta parte de aquí y lo vamos a reparar pero vamos a repararlo en otro vídeo así que vamos a terminar yo espero que este vídeo como reparar la de hacer su lavadora les sirva y puedan ahorrar dinero bueno lo vamos a reparar aquí en el mismo vídeo para que de una vez si tú le arreglas de una sola vez sacamos aquel sacamos este con una piensa y vamos a ver si tenemos las partes por aquí siempre mantenemos partes de estas aquí, vamos a ver si todavía tenemos y no tendremos que ir al carro pero esperamos que tengamos para no perder el tiempo y gracias a dios lo que te van estas son las cosas que le vamos a poner se llaman las muelas que son hacen un gran trabajo en la lavadora mírenme fíjense bien la vuelta para los dos lados solo tiene que dar vuelta para un solo lado más o menos al 50% no está trabajando al 100% pero ahorita que nosotros le pongamos eso la lavadora va a quedar trabajando al 100% con un desarmador de esto que es una medida de 7 16 hay un tornillo ahí ya sea con un desarmador o con un dado pueden hacerlo vamos a safar el tornillo que tenemos aquí tiene un poco de óxido pero vamos a ver si lo logramos vamos a ver si hay un poco de óxido aquí no nos dejan agarrar el tornillo no nos dejan agarrar el tornillo vamos a golpear para que entre y nos permite sacar el tornillo agarrarlo vamos a ver dos mas vamos a buscar bueno este era un trabajito que no se lo íbamos a no era este el problema pero ya que lo encontramos aquí vamos a arreglar este problema también para que quede trabajando al 100% bueno lo apliqué vamos entonces a intentarlo nuevamente a intentarlo nuevamente vamos a ver vamos a ver si le ponemos un dado mas pequeño vamos a tener que agarrarlo con un dado vamos a tener que agarrarlo con un dado pero aquí tenemos el dado pero le vamos a ponerlo una vez vamos a ponerlo vamos a hacer luego así también y 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 ahora con un desarmador vamos a ponerla aquí con el desarmador que estamos vamos a ponerla así como estaban aquí para sostenerla yo lo voy a agarrar aquí con este miren la pongo así y meto este hacia abajo para que entre en ese hoyo que está ahí y ahí ustedes pueden ver una unos unos dientitos también que son donde se agarran esto ahorita que lo abrimos van a ver miren cómo va así ok entonces lo vamos a poner lo metemos ahí y para sostenerlo lo voy a sostener con esto para ponerla para atrás le pongo el tornillo en el hoyo ahí donde está y lo mantengo ahí y ahora voy a poner esta parte que quitamos toda completa así como está la pongo aquí ahí está y ahora vamos a ponerla yo lo estoy sosteniendo para que no se me mueva esa cosa con el taladro y con el dado de 3 octavos recuerden que yo les dije que era 716 pero como estaba arriba le metí uno a fuerza de 3 octavos lo tengo ahí presionado lo voy a poner le voy a buscar lado para que quede porque no queda bien no le puedo soltar hasta que hasta que caiga hasta abajo yo le hago ahí ahí cayó y ahora lo aprieto ahí aprieto y ahí está entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle estas partes esta parte se dañó también pero bueno así es así estaba entonces vamos a ponerla vamos a ponerla bien aquí normalmente esto no se le cae pero ahorita se le cayó ahí nos permite ponerla bien nos permite ponerla bien esto es un poquito más difícil de quitarle que le sape esto vamos a ir a hablar despacito para que no se nos caiga y la vamos a ir metiendo derechita ahí quedó ahí está eso solo va a tapar ahí y ahora le vamos a poner este pero le vamos a hacer la prueba miren ahora solo da vuelta para allá para acá no da vuelta da vuelta completo primero le daba así para allá y para acá ahora miren solo para un lado ahora da vuelta toda completa solo para allá pero primero le daba así sin que se moviera de abajo para allá y para acá también si ese es el problema de ustedes ustedes tienen que reemplazarle los dientitos estos se llaman las muelas puedes buscarla en cualquier lugar o le pones con el número de modelo que lo tenemos esta lavadora lo tenemos aquí le pones las muelas de mi lavadora así lo pones y te lo va a dar en google ok y ahí lo puedes encontrar esto le quita un poquito de de trabajo a la lavadora más o menos la lavadora sin esto estaba trabajando a un 50% pero ahora está trabajando al 100% miren ahora da vuelta para allá pero para acá da vuelta completa así que yo espero que este video les sirva que ustedes puedan preparar su lavadora por su propia cuenta y puedan ahorrar dinero denle like a este video y suscríbase a nuestro canal para que vean más videos como este y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete